contemplar contemplar porque esto no se ve todos los días no esto no se ve todos los días eso es eso es una cosa que no tiene demasiado sentido y normalmente las cosas que se construyen las ciudades y tal tienen sentido pero esto no tiene demasiado sentido nada de lo que he visto por aquí tiene demasiado sentido a menos no para mí con mi mente occidentalizada ya de primer mundo y tal nada nada aquí parece parece hecho al estilo europeo es como es como que como que no sabes hasta los perros ladran por la calle a lo loco demasiado sentido mira que morada y mira por allí que morada también no sé un carajo está poco lejos total que estoy en malta estoy en malta estoy en malta déjame te voy a contar yo un poco que que pinto yo aquí voy a ver por qué llora el perrico perrico no llores estoy estoy en malta porque bueno pues recordarás recordarás que yo estaba en canadá y en canadá trabajaba para una empresa que se dedicaba a bloque blockchain es una tecnología que ha sido regulada en este maravilloso país pequeñito al sur de italia por si no sabes dónde está malta si es como un atolón bueno son tres atolones es una isla muy pequeñica de hecho vas en el avión y si pestañeas te la pasas y nada y esto ahí está la isla y esta isla pequeña isla de la unión europea como digo al sur de italia reguló el tema este de bloque y lo cual hizo que muchas empresas de bloque se viniesen aquí y entonces mi empresa canadiense me mandaba a mí a malta y yo venga pues a malta sabes no pasa nada luego como todos sabemos claro que sí la empresa digamos que no no acabó de funcionar de modo que claro ahora estoy aquí porque dije voy a que tengo el vuelo pues voy a malta pero no tengo no tengo nada no tengo tengo empleo tengo donde caeme muerto estoy peor que el perro es de modo que ahora estoy aquí esperando que puede pasar pues pueden pasar varias cosas primera cosa que puede ocurrir que yo encuentre un empleo aquí entonces creo que igual me quedaría aún más menos un tiempo para ver otra posibilidad es que me salga un empleo fuera pues apúntame fuera fuera pero pero que pueda trabajar en remoto en cuyo caso también me quedaría por aquí un tiempo y luego finalmente otra posibilidad sería que más es un trabajo no aquí y que no pueda ser en remoto entonces yo me iría allí donde el trabajo esté siempre y cuando el trabajo tenga sentido y tal quiero seguir en un blog como sabrás porque tengo el podcast y todo eso seguiré seguiré aunque aunque no sea trabajando porque con el podcast y todo eso seguiré aprendiendo y seguiré estudiando y todo eso porque yo sigo creyendo mucho en esta tecnología y creo que tú también deberías creer en ello pero oye si no se puede trabajar de esto ahora o si no merece la pena ahora o si no es el momento pues no pasa nada pero lo que sí que hay que hacer es comer eso lo de comer sí que es una cosa que todos los días apetece de modo que así y así está la cosa una nueva aventura que como digo se abre en este 2019 que me llevará a explorar no sé por cuánto tiempo de hecho mañana me voy otra vez pero es otra historia que ya contaré mañana no sé por cuánto tiempo exploraré este este pequeño atolón es muy curioso como digo en plan aquí aquí se viven cosas que yo hacía tiempo que no vivía por ejemplo he comprado las verduras y las frutas para hacerme yo una ensaladica en un camión camión que estaba ahí en mitad la carretera vendiendo pues esos frutas y verduras porque he hecho esto bueno pues porque no está claro que haya aquí un supermercado fácil en plan no lo hay hay una tienda y como una especie de chino así que que sí que te venden alguna cosilla y tal pero pero que no venden demasiada historia y lo que no venden se venían como dos tomates entonces no se pasa nada de modo que cuando he visto al señor ese con el camioncillo vendiendo frutas y verduras he hecho pascual aquí que te voy a comprar algo de esto y justo le he comprado ahí mis frutas y verduras esto frescas también hay una pescadería que viene justo según pescado te lo traen ahí y según pescado te lo llevas a casa que no es el caso porque estoy en un airbnb que es un poco cutrecín tengamos en cuenta que como digo estoy como el perro es de modo que no se presta a la cocina no se presta a la alta cocina a la como se dice este o te o te cuisín no sé cómo se decía esto en francés total que no me voy a poner a hacer ahí pescado a la plancha ni nada de eso ni a la espalda ni a la sal porque no no hay no hay herramientas para para eso lo que sí que hay un pescado fresco que tiene buena pinta y yo que sé cosas cosas como ese túnel hay que enseñar el vídeo al principio cosas como como no sé es como una especie de de lugar muy retro es curioso sea sólo lleva aquí un rato y además no es un rato que haya disfrutado francamente porque me he constipado bueno que estoy un poco acatarrado me duele un poquito la garganta está así como alicaído alicaído mira un gatito un gatito total alicaído y entonces no digamos que no estoy demasiado animado así que no me está entrando esto muy por los ojos también me ha llovido lo cual tampoco hace la experiencia mucho más llevadera total que no está siendo un día de la hostia francamente así que voy a ver el partido del madrid y me voy a ir a dormir sabes y si el madrid pierde pues ya sí que hemos redondeado el día pero pero con todo y con eso estoy estoy contento o sea tiene tiene no tiene nada este sitio pero al no tener nada tiene cierto encanto es esto de las ciudades sabe lo que pasa con las ciudades si tú vas a una ciudad yo estaba mucho allá vas a una ciudad moderna un toronto un londres y hay de todo lo que quieras todo todo lo que quieras está ahí y es muy fácil es muy conveniente hay muchísima gente hay un montón de oportunidades si hay hay básicamente todo qué ventajas tiene o qué ventajas le encuentro yo al mini atolón este lo bueno de un mini atolón como este es que si en el atolón en la islita se concentra algo de lo que a ti te interesa o sea si imagínate que es una isla en la que se llevan mucho las startups por la razón que sea que en este caso la razón es que los impuestos son bajos y que se se premia mucho aquí el emprendimiento si ese es tu mundillo y estás en una isla pequeñita es fácil enseguida hacerse con el cotarro porque a nada que conozcas a tres o cuatro personas de repente ya conoce a las tres o cuatro personas más y más influyentes o más metidas dentro de la historia está en la isla o sea que en nada te encuentras una postura una posición en la cual ya digamos eres es un conocido del ecosistema emprendedor o el ecosistema que sea en este caso el emprendedor porque mentes a mí entonces eso es una ventaja de telas es que tienen las islas pequeñitas que que te puedes hacer un nombre de forma relativamente rápida o al menos en teoría no sé nunca lo he hecho esto pero tiene sentido sabes en plan sobre el papel tiene sentido y entonces eso 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 mola las islas pequeñitas otra cosa que mola las islas pequeñitas es que todo está como que se pueden hacer más cosas digamos que la normativa o lo que hay o lo que se puede no se puede no está tan claro no está tan definido en otros sitios más formales donde está la cosa ya más rodada digamos que hay que seguir no sé hay que seguir unas pautas y aquí pues como que no hace falta sabes en plan si de repente te saltas cinco pasos pues tampoco pasa nada o sea que eso también tiene eso también lo tienen estas estos países y ciudades tan diferentes de las que no sé de las que sobre las que solía estar en plan madrid barcelona cana este montreal toronto londres es diferente es diferente por eso tiene su encanto pero vamos que igual me queda aquí tres días el chino me queda aquí tres días lo iremos viendo y si me queda aquí tres días pues iremos viendo otra cosa no lo sé pero como digo yo me voy a eso al lío voy a buscarme un pescado de esos que me lo hagan hecho ya me lo den hecho y me voy a ver el partido bien bien bienvenidos a malta la valeta la valeta